Cuando llega el mes de diciembre, Doña Lucita sabe muy bien que es momento de compartir. Ocho días antes ya empiezo yo a pensar en que hay que ponerlo, limpiar los muñecos, preparar el espacio y ponerle amor a cada cosa que usted pone, ¿verdad? Porque no la puede poner donde quiera. Cada detalle del nacimiento cuenta la historia del niño Dios. Desde el camino que marcaron los tres reyes magos, un pequeño pastorcito junto a su rebaño y el pesebre. El nacimiento tiene su área de pesebre y su cuidandero de los cabritos que no puede faltar. Luego allá tenemos el trineo, que es una especie que se usa en Navidad. El trineo y el trencito, donde van los juguetes para todos los niños. Las vendedoras son algo tradicional, que aunque sea en este pedacito se tienen que poner. Esferas de colores, luces navideñas, alegran el hogar de Doña Lucita. El cual poder verlo un año más la llena de mucha nostalgia y satisfacción. Es una gran satisfacción, fíjese, primeramente porque es una tradición. Luego porque uno lo trae desde su niñez. No se puede olvidar tan fácilmente, ¿verdad? Una tradición que ya es de años. El pasar del tiempo dicen que borra todo. Pero ella se niega a creer. Siempre ha considerado que es una tradición que une a las familias en una época muy especial. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Enrique López, Cadena Megavisión.